La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 24 de junio del 2019 lunes de la décimo segunda semana del tiempo ordinario solemnidad del nacimiento de san juan bautista san juan bautista es el único santo que se conmemora el día de su nacimiento porque fue santificado en el vientre de su madre por la visita del salvador su nacimiento es motivo de inmensa alegría para la humanidad por el anuncio que trae de la próxima redención el arcángel gabriel anunció a zacarías que su mujer estéril iba a concebir y agregó le darás el nombre de juan y será para ti objeto de júbilo y alegría muchos se regocijarán por su nacimiento puesto que será grande delante del señor al nacer zacarías proclamó el benedictus que repetimos a diario en el oficio laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya venid adoremos al cordero de dios a quien juan anunció lleno de alegría antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid adoremos al cordero de dios a quien juan anunció lleno de alegría porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas son suyas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid adoremos al cordero de dios a quien juan anunció lleno de alegría venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador de dios ángal color這も彈る honor ab Zoe mayo de publicado venid ador�� من zun판ero de dios a quien juan anunció lleno de alegría ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón con en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Venid adoremos al Cordero de Dios a quien Juan anunció lleno de alegría. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid adoremos al Cordero de Dios a quien Juan anunció lleno de alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid adoremos al Cordero de Dios a quien Juan anunció lleno de alegría. Himno. ¿Qué será este niño? Decía la gente al ver a su padre mudo de estupor. Si será un profeta, si será un vidente, de una madre estéril nace el precursor. Antes de nacer sintió su llegada. Al fuego del niño lo cantó Isabel y llamó a la Virgen Bienaventurada, porque ella era el arca donde estaba él. El ya tan antiguo y nuevo testamento, en él se soldaron como en piedra imán. Muchos se alegraron de su nacimiento. Fue ese mensajero que se llamó Juan. Lo envió el Altísimo para abrir las vías del que trae al mundo toda redención. Como el gran profeta, como el mismo Elías, a la faz del Hijo de su corazón. Él no era la luz. Vino a ser testigo de la que ya habita claridad sin fin. Él no era el Señor. Vino a ser su amigo, su siervo, su apóstol y su paladín. Cántanle los siglos, como Zacarías, y tú serás, niño, quien marche ante él. Eres el heraldo que anuncia al Mesías. Eres la esperanza del nuevo Israel. El mundo se llena de gran regocijo. Juan es el preludio de la salvación. Alabanza al Padre que nos dio tal Hijo. La gloria al Espíritu que fraguó la acción. Amén. Le pondrás el nombre de Juan y su nacimiento será motivo de alegría para muchos. Antífona del Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. ¿Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria? Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le pondrás el nombre de Juan y su nacimiento será motivo de alegría para muchos. Precederá al Señor en su venida con el Espíritu y el poder de Elías, preparando al Señor un pueblo bien dispuesto. Antífona del cántico, toda la creación alabe al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejército del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Precederá al Señor en su venida con el Espíritu y el poder de Elías, preparando al Señor un pueblo bien dispuesto. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Antífona del Salmo 149. Cantada al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Lectura breve del libro del profeta Malaquías, capítulo cuarto. Mirad, os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir yo a destruir la tierra. Responsorio breve. Será grande a los ojos del Señor, y estará lleno del Espíritu Santo. Será grande a los ojos del Señor, y estará lleno del Espíritu Santo. Precederá al Señor en su venida, preparándole un pueblo bien dispuesto. Y estará lleno del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Será grande a los ojos del Señor, y estará lleno del Espíritu Santo. Sacarías recuperó el uso de la lengua, e inspirado, dijo, Bendito sea el Señor Dios de Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Zacarías recuperó el uso de la lengua, e inspirado dijo, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Pereces, oremos a Cristo el Señor que envió a Juan a preparar sus caminos delante de él, y digámosle, Visítanos, Sol, que naces de lo alto. Tú, que hiciste saltar de gozo a Juan cuando estaba en el vientre de su madre, haz que siempre nos alegremos de que hayas venido al mundo. Visítanos, Sol, que naces de lo alto. Tú, que nos mostraste el camino de la conversión por la palabra y por el ejemplo del bautista, ilumina nuestros corazones para que se conviertan a las enseñanzas de tu reino. Visítanos, Sol, que naces de lo alto. Tú, que quieres mostrarte a los hombres por la predicación de los hombres, envía a todo el mundo, profetas, que anuncie en tu evangelio. Visítanos, Sol, que naces de lo alto. Tú, que quisiste ser bautizado por Juan en el Jordán para llevar a término toda justicia, haz que trabajemos por la justicia de tu reino. Visítanos, Sol, que naces de lo alto. Confiando en la misericordia de Dios, presentémosle a Dios nuestras intenciones. Visítanos, Sol, que naces de lo alto. Dirijamos nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios, Dios Todopoderoso, que suscitaste a San Juan Bautista para que le preparara a Cristo un pueblo bien dispuesto, concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual y guíanos por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.